y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo sorteito para el canal y hoy estamos vale ok ya empezamos aquí la gente con los spams vale gente vamos a hacer directo venga vamos a recoger esto vamos a meter esto y vale tienda vamos a meter tienda y vamos a meter esto vale recogemos esto y esto me lo podemos meter acá voy a meterla acá recuerden que tengo ya 7.669 brawlers los tengo mierdecilla pero ya se hagan nuevas las nuevas habilidades como veis mirad tiene de crowd a lo que íbamos que hago el sorteito del canal quien quiera participar que participe que si veo poca si veo poca participación hola mario el proyecto un saludo para ti crack pues si los comentarios pueden ver ahí hola hola mario el proyecto te saludo crack si quieres participar pues suscríbete y ya estarás participando en la tarjeta vale como veis yo tengo dos teléfonos así que yo estoy viendo los comentarios por un lado y por el otro grabo venga vamos a jugar un poquito milagos venga que ya que me va bien el teléfono hola brother hola this is sparta un saludo para ti y vamos a empezar con él con el sorteo vale el sorteo va a consistir de varias preguntas vale y diréis porque varias preguntas pues porque pues ya me suscribí ostras pues muchas gracias para el proyecto ya pues ya estás participando y ya puedes ganar lo que tú quieras soy el ale ya lo sé no me digas bueno pues un saludo no 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 que asco que asco que asco no 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 tío no pero tío que es esto tío que es esto tío que es esto que te vengan aquí todo el mundo tío plan me viene una anita y me viene después una paipers yo no entiendo o sea al revés yo ya estoy suscrito hombre claramente tú ya estás suscrito vamos a jugar con otra persona a ver a jugar mil lagos con que lo juego con quien juego mil lagos porque mil lagos podrá jugarlo con rosa era mareo pero hace que se te maté yo mentira no me lo creo no me lo creo bueno a lo que iba que venga ya tengo a rosa fuerzas ahí es que no tengo dinero en plan me gasté tanto dinero ni ta que vamos ya estoy fatal a ver cómo se puede esto se puede quitar no se puede quitar bueno de igual vamos a seguir hola gamer pro nada es mentira no me digas hola gamer pro ya sé que estás suscrito así que también participas la gente que se nota que mi youtuber está aquí hombre manu gamer qué tal alguien más va a venir joder se nota que tengo ya suscriptores bueno como nunca había visto tanta expectación en un directo solamente en el directo de robux vale oye bro esta tarde hacemos un vídeo de forma y pues ya que tengo nuevo teléfono vida nueva no como se dice aquí vale uy gracias vale me acaba de salvar la vida de ese broc yo el broc es un asqueroso te lo juro broc ven crack amiguito vale sí después vamos a grabar con alguien venga muérete pendejo muérete no 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 coño no 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 tía no vete a la mierda broc tío venga ya es que van a por mí tío tengo una caja tío tengo una caja tío tengo una caja tío venga ya broc y yo que te mato te voy a matar Modo ultra instinto activado Vale, no, es que estoy en el huequito Venga, crack Vale, necesito cura Jod Venga, ¿ahora qué? Ja, ja, apunta a este mal pendejo Ahora estoy aquí Ja No, ¿cómo me ha dado? Pero sí, pero bueno, da igual No sé ni cuántas personas quedan Hostia, a ver cuántas personas quedan Quedan seis Seis quedan Y se It's It's Sí, es ese ¿Cómo te llamas en phone? It's Roblox 0 Vale, te voy a hacer Te voy a hacer moderador, ¿vale? Moderadores Moderadores, a ver Tenéis que hacer lo que tenéis No, no, no Pero venga, ya Venga ya, tío ¿Cómo lo digo los teams, tío? Moderadores Si veis aquí alguien que está spameando en su canal Pues borrarlo, ¿vale? Ay, tío Es que Madre mía, están haciendo team, tío Nadie los reporta, tío Nadie los reporta, tío Team malo, tío Mira si es que hacen team, tío Bueno, lo que iba, venga Eh, chavales Venga, se puede Quien quiera jugar conmigo La gente puede jugar conmigo, ¿eh? La gente puede jugar conmigo Yo no digo nada ¿Veis cómo está esto? Comentarios Vale, ok A ver Venga, eh, chavales Voy a hacer la primera pregunta ¿Vale? La primera pregunta Se va a llevar un punto La primera pregunta ¿Vale? Poned yo si queréis participar Voy a hacer la primera preguntita, ¿vale? Poned yo si queréis participar en el directo Lo que queráis Pero voy a decir yo Dice yo Yo Vale, ok Vale, faltan dos personas más ¿Vale? Vale, este directo va a dar sentido En dos partes, ¿vale? Primera parte Vamos a contar los puntos Y segunda parte Quien se... Porque ahora a la uni 34 Hostia A la uni 34 No creo que vaya nadie Vale Voy a preguntar la primera pregunta Coño De verdad A ver ¿Cómo puedo decir la pregunta, tío? ¿Cómo puedo decirla? A ver si está aquí, tío Venga, Vivi al carrer No No, wifi de mierda Oh, 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 oh Wifi Vale Primera pregunta Es que hay que... A ver ¿Qué brawler? No, en plan, no ¿Cuál brawler? ¿Cuál brawler? Le han metido Le han metido la primera Hostia No, calditos de mierda No, no, no Vale, vale ¿Qué brawler? ¿Qué brawler? ¿Qué brawler tiene cuatro letras? Que es mítico Al carrer No me sé ninguna ¿Qué brawler de cuatro letras? Es mítico Vale, porque hay dos Así que uno de dos Quien gane, gana Venga Joder Tan difícil Estás en directo Venga Chavales Tan difícil Chavales Venga, ¿y ahora qué? Y empieza Están perdidos ¿Qué brawler? ¿Una persona? ¿Por qué? Joder Empezamos con una personita Bueno, voy a compartir mi directo Esperense Pendejos Vale, más diez ¿Cuál es? A ver Uno de estos dos A ver ¿Cuál de los dos? Este o... No, genio No, hostia No, bueno En realidad se llama genio La pregunta Anita No 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 ¿Cuál brawler? Estoy pensando ahora mismo A ver ¿Cuál brawler? Mira, lo adivino el proíte Y me parto Espero en su momento Voy a compartir el directo Y el carrer Esperados un momentito Un momentito Un momentito Crow, no Tío Es que no puede compartir En directo, tío Es tan penoso Que no lo puede compartir Whatsapp Pues le voy a compartir Amigos Tenis PvP Y ya está Comparto Y ya está El carrer Y ya lo he compartido Que sea una, sea una Bull No Bull no es Bull no es ¿Cuál brawler estoy pensando Ahora yo mismo? A ver Mortis No Spike No, pero ¿Qué? 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 Joder No es tan difícil Repite la pregunta Que se me ha cortado el directo ¿Cuál es el brawler Que me gusta? ¿Cuál es el brawler Que me gusta? Bueno, no En realidad ¿Cuál es el brawler Que estoy pensando ahora mismo? Venga Y yo No es tan difícil León Iba a ser Pero no Porque es muy fácil Ya se sabe Que brawler Me encanta Este me encanta No, este no Perdón Este lo odio Este me cae fatal Este me encanta Vale, no ¿Cuál ¿Cuál brawler Estoy pensando? El primo No 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 A ver Voy a brawler Venga a decir Bibi No Frank No Bro Barley No, tío ¿En serio? No Si no lo sabéis Tío Venga ya Venga que Rico No P Rosa Y hay 27 brawlers Hay 24 No P Tampoco Bo No No Rosa Otra vez Rosa No 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 He dicho que no Porque ha puesto aquí Rosa Jessie No No Jessie Tampoco Jessie Tampoco Es tan difícil Carlitos Carlitos Ojalá Pero no Piper Joder Tío Como lo has adivinado Pero si un jove Puto Y yo Si no era Piper Tío Me cago en todo Tío Porque es tan Si no me digas Es Piper Tío Que asco Tío Como la sabid Bueno pues Un punto pa ti Bien Vale Vamos a apuntarlo Espérate Un momentito Como era A ver Un momento Un momentito Vamos a irnos a Donde nos podemos ir Anotas Añadir El proito Proito Un punto Guardar Pues ya está GG Vale Dentro Quien quiera jugar Conmigo Morlin Hostia Que hago tío Yo le voy a rechazar A mi no me toquen La piña Vale Ya está Vamos a seguir jugando Venga Ya comparto directo Esto va a ser de dos partes Va a ser hasta las dos y pico A ver Venga vamos a darle Otra vez a jugar Me pone el proito En vez de Mari Hostia Me ha acabo Es que es verdad Soy tonto Soy tonto Vale Es que en plan Es que yo soy ciego Es que hoy no he dormido bien Hoy me he dormido a las 5 de la mañana Hoy me he dormido a las 5 de la mañana Perdón Es que no digáis Eres un viciado No Es que hoy no pude dormir Porque estoy en casa de mi abuela Y no pude dormir Porque no estoy acostumbrado A su cama Y me he despertado a las 5 de la mañana Y no sé ni ver Ahora parezco ciego Ahora parezco Te lo juro Es que no sé ni ver Tío No sé ni ver Venga vamos a seguir Démosle aquí Venga 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 Ahí 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 Démosle Démosle Ahí Después A ver Una Shelly Vamos a por ella Me va a echar la Ute Mío No tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Y el otro Darryl Vida por mí Como siempre Tiene que haber ido por Darryl Menos 3 Vale Yo quiero subir a Vale Jodín tío No viene nadie tío ¿Por qué no viene nadie hoy? Tío Venga ya Que son 3 personas Y yo Hablad Y yo Hablad Joder Que me siento solo aquí tío Mario Te voy a agregar al phone Juego mañana contigo Si quieres mi test Manuti Mi test Vale Y yo Vale Ya hay 2 personas ¿Quién queda el último? ¿Eh? Porque pon aquí que hay 3 Tío Ojalá estuviese aquí alguien tío Te lo juro Vale Tengo 3 ya Tío Nadie viene tío Encima que hago Venga Muérete Venga Pero si te tengo aquí Jaja Ahora te tengo pendejo Jajaja Venga muérete Jaja Jijiji No Hostia Me da mal que el cast Tú me has protegido Si no Si tuviese ahora La habilidad de estrenar Me curaría más rápido ¿Qué haces? Por tanto si tan mal Ah Claro Y aquí había un poco ¿Sabes? Por eso estaba disparando aquí Y digo Hostia Me suelto a familiar esto Venga Tu 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 hostia no pero no oh no pero que dice que me ha matado pero 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 tío como me ha matado si lo mato yo primero que va la rebota tan fácil Juego en móvil Así que no soy bueno F en el chat Que no ponga F en el chat Va a pasar algo malo F en el chat F F en el chat F en el chat F en el chat Hostia, es que tío Pero como me ha sido esto tío Como ha pasado esto tío Digo yo, como ha pasado A ver, a ver, quiero sugerencias Porque ha pasado esto tío Porque ha pasado esto, digo yo Y yo, compartid el directo, no me seáis cagones Compartid el directo a gente, porfa Y yo, es que la gente dice Participo y después no participo Una mierda, ¿sabes? Joder, es que es verdad Mira, después yo enseño a la gente que participa Y no, y verás cuánta gente Aquí hay cuatro personas que han participado Que participan Vale, tengo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hostia, me ha follado ¿Qué dice? A vosotros Se ha quedado el parado Es que no sé qué le pasa Porque soy para tanto el directo ¿Y por qué hay dos personas viéndome? No ¿Por qué hay dos personas viéndome, tío? Una persona ¿109? ¿Quién se ha desuscrito, tío? Qué malas personas ¿Quién se desuscribe, tío? ¿109, tío? Somos 109 ¿Quién se ha desuscrito, tío? ¿Quién se ha desuscrito? Tío Tío ¿Quién se ha desuscrito, tío? ¿109, tío? ¿109? Y yo éramos antes 110, tío Hostia ¡No, tío! Éramos 109, tío Ahora somos 109, tío ¿La tarjeta de qué es? ¿La tarjeta de Play Store o de Play? Lanzo la segunda pregunta Aquí, en la primera parte del directo va a ser Va a ser solamente Joder Y este chaval con Dynamite 5 No sé qué Dios Hostia A ver, va a haber tres preguntas Y la segunda Porque en la segunda, veis, chicos Es que son las 1 y 44 Así que Directo Chicos Chicos Directo a las 5 ¿Vais a estar a las 5 todo el mundo? A las 5, digo A las 5 ¿Vais a estar? ¿Sí o no? A las 5 ¿Vais a estar? ¿Sí o no? Decidme Vale, sí Tienes parte Dicen que sí Yo, yo sí Yo no Él no A ver Proito ¿Tú eres nuevo o te acabas de suscribir? ¿Eres nuevo o ya has visto más Directo más? ¿Qué? ¿Qué servidor privado voy a sacar? Voy a sacar por último ¿Qué servidor privado voy a sacar? El próximo Próximo mes ¿Qué servidor privado voy a sacar el próximo mes? ¿Eh? ¿Qué servidor privado? Venga, decidme en los comentarios Venga, en los comentarios Que servidor privado no es tan difícil ¿Qué servidor privado? A ver Chicos Fortnite No, eso no existe ¿Vivo privado de Fortnite? No, por favor No vamos a insistir en su vida Vamos Para eso está el mundo creativo ¿Cuál? Decidme y yo Joder ¿Cómo sabía que yo estaba? Hombre, claramente ¡Muere! ¡Pendejo! ¡Muere! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Mira cuándo ya se ha quedado Clash Royale Joder ¿Cómo sabía? Es que, tío Si es que se nota que This is parta Ve mis vídeos Se nota Se nota Se nota Se nota Hasta el final Vale, pues Vamos a añadir aquí This is Sparta Un Punto Hombrecito Y nuevo Pero, hombre A ver Si, si Hombre Es que ya Pero, tío Por lo menos Haberlo adivinado No, es que Mario ¿Tienes clases ya de Mario? Es para llorar Si lo tengo, tío Si lo tengo Si lo tengo Vale, pues ya está Ya han ganado Ya dos puntos Vale, dentro Mira, ¿viste? Tengo el Fortnite ¿Lo viste? Tengo el Fortnite Tengo el Fortnite Vale, pues Ya está Está rango 17 Rosita rango 17 Vale Abrimos caja ¡Hostia! ¡No! Vale, abrimos caja Hostia, me toco a Bibi Vale, vale, vale Tenemos tres Aquí podemos coger este y este Y más tarde podemos coger este A ver que me toca Venga, vamos a seguir Sí, tengo Clash Royale Vale Javi Morlin Gamiro Hombre, sí Venga, vamos a darle otra vez Vamos a subir a A nuestro queridísimo Rosa Venga, chicos Vamos Vamos ¿Qué es eso, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Nita Voy a hacer como que Voy a hacer una cosita Voy a quedarme aquí campeando Vale, diréis ¿Qué camper eres? Me importa Porque quiero matar Quiero matar Porque aquí En esta gente Me agregué aquel rollo así Más tarde Aquí Esta gente es súper Puta buena Le voy a Fucusear Paper Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Ostia Me ha dejado una mierda Mirad Vale Piper sabe que estoy ahí No Piper no sabe que estoy ahí Prefiere campear A que no lo maten Pues Piper Si quiere Morir Toma Piper Maravilla por ti Vale Ostia Ostia dos malitos dos malitas pero vaya por ella no vaya por ella pero tío, pero si está una mierda de vida no me toquéis el nabo ¿quién me ha dado? ¿quién me ha dado tanto tanto daño? ¿quién me ha hecho tanto daño? ya sentí acabo de ver cómo han hecho el ruletito 20 minutos de directo solamente joder bueno, después voy a jugar un poquito a Robux, ¿vale? a lo ver, hombre a lo ver un minuto de silencio bienvenido a Haloer ¿te has suscrito? porque así participas en el sorteito de 10 euritos y ya te llevas 10 euritos a tu casa vale, eso sí, una cosita va a haber dos directos para los nuevos ¿cómo voy a decir el código? si, esto ¿qué coño es este? eh a lo ver ¿quién coño es a lo ver? ¿quién me lo dice? si, estoy suscrito ah, vale digo, estúpido me ha llamado no, no, no si, estoy suscrito vale a lo ver a ver vale, un genio ahora sí gracias por suscribirte porque ya somos 10 y 10 otra vez vale esto me huele que me van a campear demasiado a mí me huele que que aquí va a haber algo hostia, pero tío ¿cómo me pueden dar? te follen, tío ojalá te follen y tú poco ojalá te follen también que follen todo yo, Dios, tío no, no, no no, no no, no no, tío no que no que no que no que no que no que no, tío que no que no, que no que no, que no que no no, 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 no Efe 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 Pero Muchas efes Poned Poned Demasiadas efes Demasiadas ¿Qué dice? Para que me agregue Efe Mira Mira A ver Estoy enfadado Me enfadado Voy a jugar un poquito Con paper Mira Tengo llanito He sido yo Ya lo sé No, es que no No, no, no Que no, tío Que no Que es que No te puede venir un poco No te puede venir otro poco No te puede venir un genio Y no te puede venir después A campearte Una mierda Y me matan otra vez Pero ¿Quién me matan, tío? ¿Cómo dice el código? Pues yo lo digo Que Por Discord Lo digo Si no tienes Discord Pues La hemos cagado Hombre Si no tienes Discord Pues Uno es muy raro Y dos Me van a matar Así que voy a quedarme por aquí Y a saltar Allowable Jaja pendejos No, no Si lo tengo Ok Vale Pues Si lo tienes Ok Vale Eso sí La gente La gente que No se clasifique Pero que tenga puntitos Voy a hacer un regalo especial ¿Vale? Voy a hacer un regalito especial Así que Eso no se lo hago a nadie Lo del regalito especial No se lo hago a nadie Así que vais a tener un regalito especial La gente que tiene más de un punto En plan Que ha participado Y bueno En plan Que ha conseguido por lo menos un punto Porque claro Si tú no consigues ningún punto ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Joder Ya empezamos con Frank Muérete Joder Muérete Tengo que solarme A ver Pues ya tengo un punto Pues ya está Pues ya verás la sorpresita A ver En plan Si tienes disco Es que lo bueno es por eso Que tienes disco Y bueno Es tan difícil matar ¿No? Digo yo No Vale ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? No Vamos ganando Pero van ganando ellos Pero ayúdame Hostia Último minuto Último segundo Último segundo ¿Qué? Oh sí Oh sí Dame duro La hostia ¿Pero cómo que? En plan En plan Ha sido en el último segundo En plan Qué pena que Pepe no está Cuatrocientos copas Pero es que ha sido En el último tío En plan Es que ha sido Un segundo Le meto un escopetazo A la A la Frank Y se muere Yo Ahora mismo Temblando Te lo juro Es que Vamos a perder Digo me estaba quejando ya Y cuando le meto El último escopetazo Tío Vale Vamos a jugar Cueva profundita Con Piper Es que Piper Quiero subir ¿Por qué? Diréis ¿Por qué quiere subir? Pues porque sí Vale Eh Por ahí Después Tenéis por aquí abajo El servidor privado Quien quiera verlo Ya somos Ya somos 3K Ya somos 3K En servidor privado De Brawl Stars Ha valido la pena Subidlo Vale Me han follado ¿No? Un poquito me han follado Si acabo de Acabo de matar A una persona ¿Sabes? Tía No me han dado a ir Tripalovsky Me vienen por el spam Me vienen por el spam La gente Quiere spam Es que La gente Dice ¿Cuántos auditores tiene? Yo le digo Pues yo tengo 110 Pues hazme spam ¿Sabes lo que le digo? En plan Que la gente quiere Me quiere No porque Porque en plan Botijo Yo entiendo Porque tiene 48 subvictores ¿Vale? Sube Minecraft Pues lo voy a subir Voy a subirlo Y diréis ¿Qué fecha? Pues ¿Qué fecha lo voy a subir? Pues Lo voy a subir Coño ¿Cómo? ¿Pero cuánto ha durado Esa mierda? El chaparra Parra Sube Minecraft ¿Cuándo será la próxima pregunta? Pues Si gano esta Claro Si no Os jodéis Pendejos Hostia Acabo de Acabo de Ah no Que tiene Que tiene Una torretita De mierda Que tiene La torretita De mierda Disparando Es que Piper Tío Es que Piper Destroza Pasa que Lo que pasa Es que Si se muere No muere No muere Coño Tío Que no es tan difícil Matar Tío Joder Si lo he follado Si es que lo he follado Puedes hacer sub por sub ¿Cómo que sub por sub? Claro Quiero suscribirme ¿Para qué? ¿Puedes suscribirme? Es como que sub por sub Tío Vale Vamos a abrir cajita No me toca Y un ticket Tío Tengo ya demasiados tickets Para todos contra uno Ver Que nos ponemos Nos ponemos aquí 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 nos ponemos 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 Sobre este jueguito ¿Vale? Es que ya que estáis viendo Aquí este jueguito ¿Cuántas? ¿Cuántas probabilidades? Hay De que te toque Que me toque a mí Que Tenéis que adivinarlo Que me toque a mí Un brawler Un brawler legendario ¿Tienes Twitch? Sí, tengo Twitch Lo tengo Mira, lo voy a enseñar después ¿Qué probabilidad hay? A ver, decidme Es 0,0 ¿Vale? Pero tenéis que averiguarlo Vosotros mismos No, corazón Ahí no Muy bien Vale, vale Vale, vale Es que Mortis 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 Hostia, hostia No Podría chanarme Y yo ¿Pero qué coño? Se están cogiendo todas Tiene 7 0,1 0,5 No No, no 0,5 No No tengo 0,5 Pero Joder Joder ¿Cómo es que ha matado Esta gente Bibi No te arriesgues Pero con 10% Manu Manu, por favor No No Hostia, qué suerte He tenido ahí 0,8 No No Pero 7,5 4,3 No 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 Todavía no 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 lo vais a saber 0,0 Es 0,0 Algo Es que es 0,0 Algo Ah, después lo hago Vamos a jugar Tengo Twitch Pero no Tengo cuenta 0,0 ¿Qué? 0,0 ¿Qué? 0,0 ¿Qué? ¿Chavales? Vamos a jugar 0,0 ¿Qué? Tío, que no 0,0 ¿Qué? Chavales Venga, tío Que os ganéis un puntito 5 por Pero que 0,0 ¿Es 0,0 qué? A ver 0,0 5 No Joder 0,0 ¿Qué? 7 8 9 10 Decidme 0,04 No Mira, la has puesto bien Pero no Está mal Fortnite 0,01 Joder Pues lo hago Venga, chavales Si hago Fortnite Si compartís el directo Tengo ahí mismo 0,09 0,01 No, no, no Si compartís el directo, eh Si alguien lo acierta Juego Fortnite Si alguien lo acierta Tenéis Hasta las 12 y 8 Hasta las 12 y 8 Hasta las 12 y 8 Digo Vale, yo lo comparto 0,3 No Está entre el 9 Y el 5 Yo lo digo 0,05 Hasta el 0,09 0,01 No, no Está desde el 0,05 Hasta el 0,09 ¿Cuál es el Entre esos números Está 1? Pues Manu Gamer Lo has acertado Lo has acertado Lo has acertado Crack Bestia Es que, tío Mira, lo voy a enseñar Lo voy a enseñar por el chat Antes Mira, porque Lo has acertado Manu Gamer Lo has acertado primero Porque aquí primero aparece 0,7 Ah, no No, sí Manu Gamer Sí, sí, sí Manu Gamer Lo has hecho primero Mira En la tienda Si no vamos a la tienda En caja grande O 0,06 0,7, ¿no? Bueno 0,8 ¿Qué coño? ¿Hay quien lo sabe? ¿Cómo todo es? ¿Y qué pone? 0,8 Pues, bueno Pues No válido esto Esto no válido Esto no válido Este no es Porque me acabo de confundir Me acabo de confundir No sé si es 0,6 O 0,5 Es un chat Chaval Fui yo Fortnite Pues vamos a subir Fortnite Venga Lo hago por diversión Venga EpiGames Es prebundo No vale Venga chavales Y Epic Games Chavales Epic Games Poned hype Poned hype En el chat Hype Todo el mundo está con hype Todo el mundo está con hype Ahora mismo Todo el mundo está con hype Ahora mismo Hay Haz otra pregunta ¿Qué skin? Hostia no Haz otra pregunta De Fortnite No, es que no sé Es que no sé Si la gente sabe de Fortnite ¿Quién sabe de Fortnite? ¿Quién sabe de Fortnite? No lo has acertado Porque me acabo de dar cuenta Que me acaban de De sumar Un 0,01 Yo no Joder La pregunta La pregunta es súper fácil Vamos La gente Vamos La pregunta estúpida sería ¿Quién ha creado Fortnite? ¿Qué empresa ha creado Fortnite? Te joder ¿Te imaginas? Yo sé de Fortnite A ver Voy a hacer la pregunta De mi canal ¿A cuántos subs Vamos a llegar A final de año? ¿A cuántos subs Vamos a llegar A fin de año? ¿A cuántos suscriptores? ¿Qué te dice? 200 200 No, no, no A final de año Yo creo que 200 Sí Bájate un poquito más No, no, no Todavía no Yo estoy pensando otra cosa Bueno, 200 podría ser Pero no ¿A cuántos subs Podemos llegar? El año En diciembre 178 No, este es 200 Para arriba 190 ¿Qué hijo de puta? No, hombre, no Y yo, Manu Una cosa Manu, ¿tú estás disponible? ¿Ya se te pasó la fiebre? Un momento, Manu ¿Se te pasó la fiebre? Vale, no 250 ¿No? ¿Sí se te pasó la fiebre? 215 ¿No? Manu, ¿se te pasó la fiebre? 150 ¿No? Es que esto tarda un poquito ¿Vale? 215 ¿No? 150 ¿No? Venga, chicos Chicos Más entusiasmo, por favor Más entusiasmo Por favor, chicos Que ya que os suscribís Por favor, más entusiasmo Que yo sé Hace cosas Y yo Tengo destemplanza Pero puedes jugar conmigo hoy A lo ver Se está acercando A lo ver Se está acercando 260 190 Uy La gente se está acercando El que más cerca está Es This is Sparta No El que se está acercando Más es This is Sparta No, pero si se está acercando ¿Para qué disminuye? Te estás acercando Te estás acercando demasiado A lo ver A lo ver Es el ganador A lo ver Es el ganador Vamos a jugar Un en solitario En explosivos A lo ver Es el ganador Es que tío Es que a lo ver Le ha puesto bien, tío Es que La gente está poniendo 200 Y claro Yo me estaba diciendo ¿En serio queréis que yo llegue a 200? Pero vamos, tío 300 Podemos llegar, eh A ver, chavales ¿Quién va a apoyarme Para llegar a los 300? ¿Quién me va a apoyar? A ver, chavales ¿A quién me va a apoyar? Ponga yo en el chat ¿Quién va a ser leal conmigo? Pónetelo en el chat Vale, yo Vale, ok Yo siempre Vale Ok Manu Gamer Vale This is Sparta También También el Mario Mario Ahora te he dicho bien, eh Mario también Vale, muchas gracias, chavales Me llega al corazón Vale, ya vamos 30 A la hora A la Al 45 Hago la pregunta ¿Vale? Y la tercera No No, la segunda Espérate Voy a hacer la segunda Pues De ¿Cuál puedo hacer? ¿Cuál es la skin más cara De Del juego De Brawl Stars ¿Cuál es la skin más cara? ¿Cuál es la skin más cara? Del jueguito ¿Eh, chavales? ¿Cuál es? Yo no puedo ver Jodafone No, mañana no puedo Iconic De Brawl Stars Tres personas Se le han ido Otra vez De Brawl Stars Digo Vale Saltamos, chavales Saltamos ¿Dónde? Ok No aparezco Esperaos Tú, Lele Ve este aterrizaje es forzoso Creo que es aquí Y yo ¿Dónde está el aterrizaje es forzoso, tío? Vomeca No Bueno Vomeca No No ¿Cuál vale? Jessica Caballera No Esos valen 150 Y yo ¿Alguien sabe dónde está? ¡Hombre! ¿Dónde está el aterrizaje es forzoso? Pero este aterrizaje es del mapa, sí Sur del mapa ¿Cómo queda el aterrizaje es forzoso, tío? ¿Sur del mapa? Soy gilipollas Spike rosado, no, peh A ver, chavales Que no es tan difícil Vale, pues me entro en la forma Vale, a ver Uf Es crow Pero qué A ver Podría, pero qué crow Pero no estoy en la meca Digo, del juego ¿Cuáles son las dos? Perdón, dos Son dos Un escrow, pero cuál crow ¿Cuál crow? A ver Voy a caer Voy a caer donde no puedo caer bien Tío No puedo caer bien aquí, tío Te va un poco de lag No sé Ok, a ver Cogemos las vendas Ahí, vale Ahora que hacemos esto A ver Rompemos esto Vale, aquí ni nada Tiene ser Dice crow fénix Vale Mario lleva un punto Ve Decidme el otro Mario lleva un punto Ve Decidme el otro Allí está A ver Seis personas, vale Hostia, vayala Mal avai Vale Quiero caer en aterrizaje Por todo Y ya tengo Ya vamos Quiero ir en aterrizaje Por todo De verdad Crow fénix Lao Dije yo La Dije yo El pájaro dorado ese Ya, el pájaro dorado ese En plan Como si no importase el pájaro ese Vale, tenemos que ir ahí como sea, eh Tenemos que ir ahí como Aunque rompa la tormenta ¿Dónde estoy yo, tío? Estoy el quinto pino Joder ¿Quién coño me está llamando? Vete a la porra Estoy jugando al Fortnite, tío Estoy jugando al Fortnite, tío Invita ¿Para qué? ¿Para qué, tío? ¿Para qué quieres que te invita, tío? Pero vamos a pasar nuestra partidita Y de irme a ir cocinero No, eso vale 150 De irme a ir cocinero ¿Qué es Treyhard? Yo soy muy Treyhard, chavales ¡Joder! ¡Joder! Joder, tío Ya me está yendo la... ¡Coño, tío! ¡Para ya, joder! Pesadilla de persona, tío Joder No me dejas jugar una maldita partidita, tío Broke de Jota Y Daylight Jessy Caballera No, 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 no Es una nueva que han puesto Joder, tío ¿A que silencio a la gente? ¡Coño, carajo! ¡Para ya! ¡Coño! ¡Estoy grabando! ¡Que alguien lo diga! ¡Coño! ¡Favor! Alguien puede matarlo ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? Joder Ahí Vamos Soy un Treyhard, chavales Soy muy Treyhard, chavales Mira que Treyhard soy, chavales Toma, toma Toma, deja Toma, deja Soy muy Treyhard Soy muy Treyhard ¡Mira! ¡Wow, tío! Vale, venga Vamos Chavales Ya estoy cheto Vamos a ganar la partida Quedan 26 personas Oso, pero, ¿eh? ¡Quedan 26! ¡Uno contra dúo! ¡Venga, chavales! Spike Meca Dices Esparta se lleva Otro Puntito Venga, chavales Mario Y Esparta Y Ale Se lleva Un punto cada uno ¿Vale? Y ahora Voy a terminar Esta partidita Y voy a invitar A un chaval ¿Vale? A ver Ladrito Vale Ok Aquí no me pueden matar Directamente Porque aquí me tienen Que matar con explosivos Eso es lo bueno Vale, chavales ¿Quién cree Que voy a ganar la partida? Ya lo sé Lo siento ¿Quién cree Que voy a ganar la partida? ¿Quién cree Que voy a ganar la partida Campeando? ¿Quién quiere Que campee En un arbustito? ¿Quién quiere Que campee En un arbusto? En este ¿Quién quiere Que campee Ganar ahí Campeando Ahí un arbustito? Ahí Como soy yo Siempre Y ahora ahí Me ve la gente Lo vas a matar A pico ¿Por qué hay un arbusto Bugueado? Chavales ¿Por qué hay un arbusto Bugueado? Tengo una idea Aquí donde pasó el cohete Aquí donde pasó el cohete Lo imagináis A ver Soy muy tryhard Soy muy tryhard Soy el mayor tryhard De la historia Juego en móvil Chavales Juego en móvil Voy a aparecer En el top mundial Se va el último suicidado ¿Se imagina? Joder Joder ¿Otro Otro ¿Otro Busto Bugueado? Pues voy a poner esto Aquí Aquí no hay nadie Aquí no cabe nadie Aquí no quepo Joder Tampoco Aquí Aquí sí quepo No No juego Nintendo Switch A ver Sí Te sumé el punto Si Si estoy jugando en Switch No parecería eso Estoy jugando en móvil No cabe ni un bailor A ver Chavales ¿Quién Vota que voy a ganar la partida? Estoy escuchando ruidos ¿Quién lo escucha ruidos? ¿Quién cree que voy a ganar la partida? Yo Mi abuela No hombre no tío ¿Te imaginas yo que gane la partida? Quedan 18 ¿Eh? Quedan 18 Pues sí tengo el phone en la Nintendo Switch Eso sí lo tengo Yo sí que tengo el phone en la Nintendo Switch ¿A que sí? ¿Sabes? Tengo la Nintendo Switch Sí lo tengo Vale 15 personas 15 personas Quedan 15 personas Cuando termine la tormenta Me voy a morir ¿Cuánto queda la tormenta ahí? La tormenta se está acercando Quiero que la tormenta se me vaya aquí La tormenta se me vaya aquí El punto ¿Te imaginas que sigue a mi puntito? ¿O sería ahí un poquito más? 3 2 1 ¿Qué? 5 4 3 Con mucho esto No sé cómo te vas a suicidar Como salvador raya No Venga ya Debo irme al otro busto Bueno pues me voy al otro busto XD XD chavales Venga chavales XD luchad ¿Quieres que voy a ganar? ¿Quién cree que voy a ganar haciendo esta mierda? Misión imposible Tío 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 Ayuda 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 Vale ¿Cómo te escuchas ruiditos? Coño Coño Vaya Disparo Tío 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 Que estoy escuchando disparos Tío 10 personas 11 personas Hay gente andando Hay gente andando Hay gente andando Voy a perder Voy a perder Está construyendo Un chaval está construyendo Yo estoy al filo de la tormenta Yo estoy en el punto Yo estoy en el punto justo Tío Madre mía Hombre Si no gano Si no gano es normal Si no gano es normal Chavales Quedan 9 No Quedan 8 Y la tormenta No sé si me va a pillar Y tengo un lanzagranade ¿Sabes? En plan Tengo un lanzagranade solamente Y creo que voy a perder Con un lanzagranade Tío Tío Que no me ha visto Chavales Que no me han visto No me han visto Hostia Tengo que irme ahí Callaos Y no tengo escapatoria Y no tengo escapatoria Me la juego No tengo escapatoria No tengo escapatoria No tengo escapatoria Callaos, callaos Callaos, callaos Hostia, puta Hostia, puta Hostia, puta Hostia, puta Lo que me han dado Hostia, me han follado Que otaku Que otaku Que otaku, chavales Ha puesto Roat Yo Hostia Yo XD Cago en todo Tíos, chavales Cago en todo Poner F, tío Joder Se me anda fatal Estos jueguitos Me mueve Me mueve, eh Es que ha tenido Es que tío No he encontrado ningún arbusto Tío No he encontrado ningún arbusto Coño Si no hubiese ganado la partida Te lo juro Usted se ha ganado Y yo Y si me hago el caramelito, tío Y si me hago el caramelito En plan Eh, sí, caramelito Vale, eh, chavales Voy a A jugar una en Y un rega de equipos En En escuadrones Venga, vamos a jugar una en escuadrones Completamos Vete pa'l roblo Espérate Sí, después jugamos Por favor Que me queda Sí, venga Me queda poquito Para acabar el directito ¿Vale? En la segunda parte Jugamos todo lo que vosotros queráis Venga, la tercera pregunta Viene ya, eh La tercera pregunta Viene ya, eh ¿Cuántas copas Son las máximas Para Del camino de trofeos? ¿Cuántas copas Del máximo Del camino de trofeos? ¿Cuántas copas? ¿Eh? Es el camino de trofeos Mientras juega aquí en escuadrones ¿Eh? No Vale Y si de Esparta Lo adivinan 14.000 No es tan difícil, eh 14.000 copas Ellos Vale Pues Y si de Esparta Tiene Tres El proyecto tiene Dos Y Manu tiene Manu Tiene Ninguna Porque esa no valía La pregunta esa Y Y pa Y pa Y Espérate Y Aloe Tiene otra Vale Apuntadme Moderadores Poned Poned en el comentario Cuántos puntos Eh A ver Poned en los comentarios A ver Dice Esparta Tiene Tres puntos Mario Tiene Hostia Como que dos personas Si dos Cuatro No podía caer ya Yo tres El proyecto tiene dos Hostia Había lag Coño 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 Eh Lag Lag Ya Hostia Que le pasa Ayúdame Que coño Le pasa Tío Que raro Lo pusiste en duos Vale Yo dos Si No Tú tienes dos Si Porque adivinaste El crofe El crow Joder Es que esto es un lío Tú adivinaste el crow Y la primera Tiene dos Dice Esparta Tiene tres Y me faltan Y ya está Bueno Yo voy a autorizar aquí Y ya tengo el este Vale Lo puse en duos Si Si A que le pasa Y yo Alguien me dice Que le pasa Pero es que yo adiviné Lo del personal Que dije 0,8 No Pero también Adivinaste Lo del asquillo Hostia Que coño Le pasa A esto Ayude Mira Que le pasa Alguien sabe Que le pasa A este juego Ayuda Alguien Alguien me dice Que le pasa A este juego Vale Ya tengo Como que Joder Joder Que le pasa A esto Hostia Ya he puesto Una trampa Joder Que le pasa A esto Que le pasa Que le pasa Que le pasa Que le pasa A ver, ¿qué es? Ojo, vamos a ver un truñaco, lo sé Mira, se me va a tratar A ver Voy a irme Like, invita Sí, después invito Pero esperaos, no vale Tengo que acabar esta partida Y ya dejo el directo, ¿vale? ¿Vale? Y más tarde seguimos A ver, que sigue Yo estoy yendo mal A ver Invita ahora Espérate, coño Estoy haciendo esto Pero el desafío, coño Difícil Hostia puta, qué mal Hostia puta ¿Cómo me va? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya lag Que me está viendo ¿Dónde se ve eso esto? Vale, me estoy viendo Pero es que me voy a las 3 y media Bueno, pero lo que dije Hostia, ya me ha matado, chaval Lo que dije, que vas a recibir un regalo La gente que se va No vale mentir, hijos de fruta Chaval, estoy emocionado De que lleguemos a los 110 Quien está emocionado A ver, quien cree que soy un youtuber Aquí en medio Quien lo cree Quien cree que soy Que soy un buen youtuber Que es normal que no tenga tantos suscriptores Pero quien cree que soy buen youtuber Coño, ya sé esto Esto es donde está ¿Está bien? ¿Está bien? Like si quieres que revolucione el feo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡De puta! Like si quieres que es feo ¡Hijo de puta! ¡Mámate, hijo de fruta! ¡Mámate! ¡No te mames, pendejo Penche polotudo Hijo de la Pincha de tu madre ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mámenos Coño, que lag Vale, yo creo que voy a dejar ya el directo Porque me está yendo de un lag Chavales, que lag Eres un noob ¡Hombre! Si juego en móvil ¿Cómo voy a ser? ¡Sopenco! Si juego en Switch Pues ya, esto cambiaría Porque si juego en Switch No en móvil Joder Mira una grieta Pero primero me coge el cofre Está partida Y termino, ¿eh? Vale, un bidón de plasma Vale Hijo de puta Hijo de puta Y yo Pues banea A Thalox ¡Hostia! ¡Vaya lag! ¡Hostia! Y la grieta Estaba ahí la grieta Y se mamó la grieta ¡Vale! Toma Vale, durante 300 segundos Vale, ok Vale, vale, vale Buenísima mano Gigi Hostia, vaya lag Hostia Si me va a tirones Me suicido, venga Me suicido Y ya dejo el directo Porque esto me está yendo a tirones Me suicido, ¿vale? Uy Hostia, casi muero Hostia, vaya lag ¡Eh, morí! Y bueno, chavales Aquí dejo el directo Y nos vemos a las 5 Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!